¡Hola hermosos! ¿Cómo están? Hay muchas plantitas, si se dan cuenta, estoy afuera. Está bastante lindo el día, así que por eso decidí grabar afuera. Y perdón por el ruido, sé que hay mucho, mucho ruido, los pajaritos, el viento, perdón. En el vídeo de hoy me han pedido mucho que haga qué hay en mi bolsa, el tag de qué hay en mi bolsa. Para las que estén interesadas, esta es mi bolsa. Es súper básica, es negra, me encanta. Simplemente es así como cuadrada, me encanta. Está, no sé, algo normal, no está ni muy grande ni muy pequeña y no tiene nada, ningún adorno ni nada, es negra simplemente. ¡Me encanta! Y por cierto, me acabo de crear, me acabo de crear, me acabo de crear mi Twitter por si me quieren seguir. Abajo les voy a dejar el link. Me lo creé hace 5 minutos prácticamente. Antes ya tenía Twitter, pero me lo hackearon, así que por eso decidí hacer otro Twitter. Voy a sacar así al azar prácticamente. Lo primero que traigo es esta agenda. Bueno, sí, agenda, libretita. Es de ChocoCat y esta siempre, siempre la traigo, porque aquí traigo mi libro de mis clases. Y además tomo notas. Y este libro siempre, siempre lo traigo, porque este lo ocupo solamente los sábados. Y además me sirve como para anotar notitas y así. Entonces está súper bien, muy básico. Y es de ChocoCat. Agua. Siempre, siempre, siempre me van a ver tomando agua, ya sea de un litro o chiquita como esta. Es importante siempre traer agua. Mi monedero, obviamente. Esto es básico. Y de hecho no traigo dinero, pero traigo muchas tarjetitas, pero no de dinero, sino del cine y así. No sé si ustedes sean como yo, que traigo muchos tickets de todo lo que me dan. O sea, de cualquier cosita que compro y me dan ticket, lo guardo aquí. No sé, de cualquier cosita. Vean, tengo muchos, muchos tickets. Me encanta. No sé, después me pongo, cuando no tengo nada de que hacer, me pongo así en mi cama y me pongo a checar. Ah, compré esto y compré el otro. No sé, me encanta. No sé si sean como yo, pero a mí me encanta hacer eso. Les voy a enseñar mi foto de cuando salí de prepa. Y son esas fotos que son en blanco y negro y no tienes que traer maquillaje y tienes que estar súper bien peinada así hacia atrás y nada de aretes. No me gusta esta foto, salí horrible. Sí se ve. Bye. No me gusta esa foto, no me gusta. Ahí es la que sale en mi certificado. Hace mucho que no veía todo lo que traía aquí. Mi credencial de prepa. Bueno, apenas si me veo ya está como borrosa. Pero creo que no se ve la foto. Bueno, ahí se ve un poco. Traía fleco. Ah, mis lentes. Básico también. Me gustan mucho estos lentes porque son los que son de... ¿Por qué son los que son? Porque son los de aviador. No sé, me encanta cómo se ve. Donde yo vivo siempre, siempre hay sol. Nunca está nublado, así que estos siempre los tengo que cargar todo, todo el año. Donde yo vivo casi nunca hace frío. Siempre hace calor y siempre hay sol. Entonces, son básicos. Un peine. Normalmente yo no me cepillo el cabello muy, muy seguido, pero también es importante. Tiene muchos pelitos. Perdón. Y está chiquito además y es de cerdas naturales. Está muy, muy bueno. Este me gusta mucho. Traigo una pinzita. que ni siquiera la puedo... ¿Por qué todo se me anda cayendo? Mi celular. Rosita. Tiene que ser rosa. Le voy a tomar una foto. ¡Ya! ¡Ay! Pasó una mejor. Traigo una pluma para escribir, obviamente. O sea, esto no sé ni de qué es. Es una tarjetita de Navidad del año pasado. Y ya casi va a ser Navidad de este año. Traigo postis porque siempre a veces anoto cositas así que siento que se me van a olvidar y que son importantes. Las anoto ahí. Y mi examen. Una hojita ahí. Ya saben qué es. Bueno, eso es prácticamente no todo, pero es lo que llevo aquí. Principalmente. Y tiene muchos compartimientos. ¿Compartimientos? ¿Sí se dice así? Sí. Sí. En esta parte de aquí, básicamente traigo maquillaje. No me gusta traer cosmetiquera porque siento que a veces la lleno y la lleno y a veces no termino ocupando prácticamente casi nada, así que solamente ocupo espacio en mi bolsa y pesa, así que no. No me funciona a mí por lo menos. Traigo un blush, pero no lo ocupo como blush. Nunca lo ocupo prácticamente, pero lo ocupo como espejo. Porque tiene un espejo. Ay, me ven. Bueno, aparte de que están hermosos los colores, pero más que nada está chiquito y está así como portable. Entonces te puedes estar viendo y te maquillas y así. Entonces está muy útil. Mi polvo, este es el de Zegmat. Me encanta. Huele muy, muy rico. Porque yo tengo la piel grasosa, entonces no me tengo que estar aplicando todo el tiempo, pero en cierto día, no, en cierta hora del día, mi piel se empieza a poner muy grasosa, entonces tengo que aplicar polvito para que se matifique mi piel. Ay, me encanta. Está muy práctica. La puedes utilizar como de bronzer o no sé, para contornear. Está muy chiquita y muy práctica. Así que esto es para lo que utilizo. Ay, ¿por qué hay tanto animal? Ay, eso es lo que traigo en ese espacio yo de aquí. Y ahora en el otro espacio de acá. Según yo no traía tantas cosas, pero creo que más que nada todo es basurita y así. Ahí está Milko. No hagas tanto escándalo. Traigo maquillaje, pero que nunca ocupo realmente. Ah, no. Este creo que... No, este sí es el único que utilizo. Es un labial. Es de J-Lo. Es en el tono nude. Nude. Bueno, enfoco un poco. Pero está hermoso el color. De hecho, es un poco parecido al color natural de mis labios. Es como cremita. Súper, súper lindo. Me encanta cómo se ve. Y no sé, está hermoso, está hermoso. Me encanta. También traigo mi BB Cream, pero eso ya no lo utilizo porque me queda muy muy naranja. Me quedaba perfecta. Pero ahora siento que mi piel, como que no sé, creo que se aclaró más porque ya no me queda este color. Me queda demasiado naranja. Y me encantaba el efecto, pero ya es el color más claro. Así que... Y este bálsamo, este sí, sí lo utilizo siempre. Y se los he mostrado muchas veces. Es el de... Eso es lo malo de grabar afuera. Gracias. Gracias. Este bálsamo es el de Renova. El de Cereza. Igual es Cereza. Y se ve así dramático el color, pero no. Te da muy muy poquito color y está hermoso y te hidrata súper súper bien. Sí, eso es todo lo que traigo. Realmente creo que no es mucho, es lo más básico o por lo menos lo que yo creo que más utilizo y que es más básico para mí. Espero que les haya gustado el video. Eso ha sido todo. Si tienes algún comentario, sugerencia de qué video quieres que haga, déjalo abajito, por favor. Sí, eso es todo. Nos vemos pronto. Que tengan un lindo, lindo inicio de semana. Bye. Chau.